Llegó al Metroplex, Luna 98.3 Estoy aquí, queriéndote Es que yo sin ti, tú sin mí, me dediqué a perderte Luna 98.3 Si te invito a una copa y me acerco a tu boca A hacer el amor con otro Las estrellas están en Luna Luna 98.3 FM Solo éxitos Gracias por ver el video